Gracias damos al Eterno por las familias en las naciones, por las familias en la ciudad, por los niños, por los jóvenes, por los hombres, por las mujeres, por los empresarios, por los fabricantes, por los estudiantes, en los colegios y en las universidades. Oramos por los profesores, damos gracias al Eterno, al Creador de los cielos y la tierra, por los médicos en las naciones, las enfermeras. Oramos por aquellos que están en los hospitales para que se manifieste la gloria del Eterno en sus vidas, trayendo sanidad a sus cuerpos. En Isaías, capítulo 53, versos 5, dice que por cuya herida nosotros fuimos sanados. Por las heridas, por las llagas de Yeshua, nuestro Mesías, tú y yo somos sanos, somos libres de toda enfermedad. Clamamos, creemos en la sanidad, creemos que este es el tiempo donde nuestra voz, en continua oración, en continua intercesión profética, está provocando que las familias en las naciones tengan un encuentro sobrenatural con el Creador de los cielos y la tierra a través de Yeshua, nuestro Mesías. Aleluya, oramos por aquellos que están en las cárceles, oramos por aquellos que están en los hospitales, oramos por aquellos que están enfermos, aquellos que están cautivos, sean libres en el nombre de nuestro Mesías Yeshua. Que la sobreabundante gracia del Señor, de Yeshua, nuestro Mesías, sea manifestada sobre las familias en las naciones.